La Unión Europea ha realizado un último esfuerzo para convencer al Parlamento británico sobre las virtudes del acuerdo sobre el Brexit. A través de una carta conjunta, el presidente del Consejo, Donald Tusk, y el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ofrecen garantías sobre el tema que más preocupa en Londres, la salvaguarda irlandesa. Dicen que trabajarán intensamente para evitar que entre en vigor, o para que esté vigente, lo menos posible. La misiva llega en un momento clave, a tan solo 24 horas del voto en el Parlamento británico, y pretende convencer a los indecisos. De hecho, existen todavía muchas posibilidades de que la primera ministra pierda la votación. También a través de una carta, Teresa Mella ha expresado su preocupación, y advierte sobre las consecuencias que acarrearía el rechazo al acuerdo. Si finalmente ocurre, dispondrá de un plazo de tres días para presentar un plan alternativo. Y en Bruselas ya hay quien habla de retrasar la fecha del Brexit.